cordial saludo maestro ley martín en la ciudad de barranquilla un agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá las personas que manejan la parte técnica una psicóloga a la que admiro mucho que se llama ani de acevedo dice que las investigaciones demuestran con claridad la conexión entre las emociones y la salud un estudio de la universidad de harvard demostró que las personas con puntajes altos en las escalas de ira e irritabilidad son tres veces más propensas a sufrir del corazón y la presión arterial las personas con ira y con irritabilidad son tres veces más propensas a sufrir del corazón y la presión arterial la rabia el resentimiento y los sentimientos negativos causan estragos en el cuerpo en un ataque de ira el pulso se acelera el corazón se quiere salir y sudan las manos los expertos aconsejan no permitir que estos sentimientos se queden en el cuerpo ya que después vienen el dolor de cabeza las úlceras el insomnio o la tensión arterial alta qué hacer para no enfermarnos por las emociones negativas lo primero es enfrentar con honestidad lo que pasa aceptar lo que nos genera conflicto y buscar la razón real o el motivo detrás del odio el temor o el resentimiento es un proceso demorado pero que debe empezarse cuanto antes hay que entender qué nos pasa emocionalmente y por qué nos pasa el poder de nuestros pensamientos es otro factor importante primero sentimos algo luego pensamos sobre lo que sentimos y decidimos actuar analicemos los pensamientos que quedan grabados en nuestro inconsciente lo que pensamos de una u otra forma programa nuestra vida por lo tanto en este paso hay que intervenir mandando frases positivas de esperanza y justicia a nuestro interior uno tiene que presionarse a pensar cosas positivas hay que hacer visualizaciones que también ayudan imagínese en situaciones donde ha perdido el control e inmediatamente traiga una imagen de un momento donde se haya sentido feliz anteponga una imagen positiva con palabras amables a lo negativo tome el odio que es uno de los sentimientos negativos que más daño causa y trate de eliminarlo empiece por aceptar y entender qué fue lo que molestó y dolió luego vea qué se aprende de esto y revise lo que se podría hacer diferente la próxima vez después exprese lo que sintió no se trata de culparse sino de explicar lo que sintió explicarse lo que sintió no busque venganza ya que esto hará que el sentimiento negativo perdure y haga más y más daño acuérdese de que el odio le duele más a usted que al otro busque el motivo detrás del sentimiento y acuérdese de perdonar y que perdonar es lo único que ayuda a aliviar esto no se debe olvidar el aprendizaje que nos dejan estas experiencias esto nos ayuda a entender cómo funcionamos a nivel emocional esta comprensión nos traerá la posibilidad de una verdadera paz física y mental recomendaciones de esta gran psicóloga y algunas enseñanzas sobre el tema de así se habla en público evite el uso de terminología especializada siempre que utilice un término técnico explíquelo no use palabras sofisticadas las palabras sencillas las entiende el de abajo y el de arriba las palabras sofisticadas las entiende el de arriba y no el de abajo y las palabras sofisticadas son un estorbo no incluya más de una o dos ideas por frase no use palabras rebuscadas dale carnegie uno de los grandes maestros en el arte de hablar en público decía hay palabras de 5 dólares y de 10 centavos de dólar yo prefiero las de 10 centavos de dólar y no se refería a palabras vulgares sino a palabras sencillas que las entiende el de bajo nivel cultural y el de alto nivel cultural y es mejor que las entiendan ambas y ambos porque realmente uno no debe comunicar para que lo admiren sino para que le entiendan y no debe comunicar para lucirse sino para servir todo esto es lo que enseñamos en mi seminario taller de así se habla en público quien quiera un resumen de mis cuatro libros de hablar en público me escribe y se lo regalo conferencista germandias arroba jmail.com era todo por el día de hoy maestro ley martin un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa que cuando se tropea seban ocurre en el mundo lamentar